Alguien me tildó de chica fácil y adjuntó un enlace a la evidencia. ¿Ann? ¿Qué te dejó tan sorprendida? No tenía nada que ocultarle a mi esposo, pero decidí afrontar esas acusaciones personalmente. Ingresé al enlace y me vi a mí misma en un video picante. Eso no tenía sentido porque yo jamás había hecho algo así. El teléfono de Robbie comenzó a recibir mensajes asquerosos. ¿Ya viste esto? No tenía idea de que Annie trabajaba haciéndose llamar Verónica. Eliminé todos los mensajes y bloqueé su teléfono. Después de todo, mi esposo ya había cerrado la ducha y estaba a punto de salir del baño. ¿Quién está holgazaneando aquí, eh? ¿No te vas a afeitar? Para ganar algo de tiempo, lo encerré en el baño y llamé a la línea directa de Sitios Pued para adultos. Hola, cariño. Nuestras chicas están muy ocupadas por el momento. Por favor, mantente en línea. La situación empeoró con la llegada de mi suegra. Como siempre, sin avisar. ¿Rude? ¿Qué sorpresa? ¿Acaso sucedió algo? Está haciendo mucho frío. Parece que estás muy ocupada. Así que mamá vino a cuidar de su pequeño. ¿Dónde está? Me aseguraré de que Robby use eso. Mientras tanto, lo calentaré de una manera más eficiente. Desafortunadamente, mis indirectas no funcionaron. Esa mujer era imparable. Ella estaba decidida a frotar a Robby con su tintura. Me di cuenta de que eso podría funcionar a mi favor, así que dejé salir a mi esposo. Al final, sabía que su mami ocuparía su mente al menos unas horas. Hola, cariño. Por fin me llamaste. Te escucho. Intenté explicar lo absurdo de la situación, esperando que cooperaran y borraran el video. Eso es imposible. Verónica es una modelo verificada por nosotros. Puedes comprobarlo por ti misma concertando un chat privado con ella. Bueno, era hora de conocer a la misteriosa Verónica, cara a cara. Oh, ¿qué te trae a mi sala, preciosa? ¿No lo ves? Somos como dos gotas de agua. ¿Quién demonios eres? Verónica accedió a revelar su verdadero nombre, así como a contarme su historia. En realidad, me llamo Anne y tengo un esposo, Robby. Y el hecho de que él no sepa lo que hago añade algo de picante a nuestra relación. Esa descarada mujer no paraba de soltar datos de mi vida. Pero, ¿por qué? Ups, se acabó el tiempo, preciosa. Otros admiradores esperan por mí. Ahora tengo más que la misma Rihanna. Buena suerte. De repente, oí el grito de mi suegra. Y me di cuenta de que mis problemas solo acababan de comenzar. Así que eso es lo que haces cuando no estás cuidando de Robby. Resultó que ella vio un anuncio mío mientras navegaba por Internet. Eso es un gran malentendido. No soy yo. Solo nos parecemos. Bueno, ella tiene una cicatriz que es muy similar a la tuya. Ahora, ¿quizás quieras confesarte? No puedo creer que tú hicieras algo así. Mi suegra comenzó a empacar las cosas de Robby, a lo que él no se opuso. Decidí que una chica de cámara web no arruinaría mi vida. Sin embargo, al asomarme en el camerino de Verónica, vi a una mujer completamente diferente. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando oí la voz de mi marido. Ann, por favor, detente. Dime por qué decidiste hacer esto. Él estaba hablando con la modelo, pero... Por alguna razón, pensaba que era yo. Me acerqué más y descubrí su secreto. Esa astuta mujer estaba usando un dickfake de mi rostro. ¿Qué tienes que decir a esto, Robby? Santo cielo. Ann, ¿dónde estás? Nunca me dijiste que tenías una... gemela. Apagué el filtro y borré la cicatriz dibujada de Verónica. Intenté recordar dónde me había cruzado con esa bruja. Pero fue inútil. ¿De verdad era la primera vez que la veía? ¿Por qué estás tan triste? Te hice deseable entre los hombres de todo el país. Mira qué aburrida era tu vida. Había un expediente detallado sobre mí en el cuaderno de Verónica. Fue entonces cuando recordé haber visto esa letra antes. Esto será como tu Biblia. Justo después de la boda, mi suegra preparó un cronograma para que yo cuidara a Robby. Supongo que pensó que no lo pude manejar. Ruth trató de defenderse, pero los hechos hablaban por sí solos. ¿De qué otra forma iba a convencer a mi hijo de que te dejara? ¡Tú no te preocupas por él como yo! ¿Y quién dijo que necesito una esposa que se ocupe de mí? Anne me da todo lo que necesito de ella. ¡Oh! La historia del dickfake no pudo arruinar nuestra relación. Pero si hizo algo más, ayudó a Robby a cortar el cordón umbilical con su madre. ¿Cariño? Vine a cocinarte tu pastel favorito. Mamá, es de mala educación aparecer sin avisar. Te visitaremos mañana. ¿Cómo acordamos? El mayor regalo que los padres pueden dar a los hijos es la libertad de labrarse su propio camino.